Una vez más, solamente manifestar mi preocupación. Mientras en este Congreso estamos preocupadas y preocupados por generar acciones firmes y claras en contra de la violencia hacia la mujer, incluso de llevar a cabo acciones que no sólo garanticen su seguridad, sino también la libertad de expresión y la libre manifestación, el derecho a la libre manifestación con la que todos y todas en este país debemos contar, en la Cámara de Diputados hace unas horas se aprobó un presupuesto en el que no se esclarece ni se demuestra que las mujeres somos una prioridad en este país. La Cámara de Diputados hace unas horas se aprobó en lo general con 297 votos a favor y 133 en contra, el presupuesto de egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2021, que prevé un recorte de 2.184 millones de pesos a organismos autónomos, pero también contempla reducciones presupuestarias a todos los estados en cerca de un 9%. Situación que suele ser común, sin embargo, en un estado como lo es Quintana Roo, que contribuye de manera especial al país y que en este momento se encuentra en una situación difícil, es seriamente de pensarse. Además de eliminar fondos como el Metropolitano y el de accesibilidad en el transporte público para las personas con discapacidad y quitar el presupuesto del programa de fortalecimiento para la seguridad. El PEF 2021 elimina el componente federal de los programas La Escuela es Nuestra, Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población Sin Seguridad Laboral, Agua Potable, Drenaje y Tratamiento, y Programa de Cultura Física y Deporte, entre otros. Entre los programas a los que se redujo el presupuesto de manera sustantiva, enfocados a la atención de enfermedades muy específicas relacionadas con mujeres o violencia machista, se encuentran el de salud materna, sexual y reproductiva, escuelas de tiempo completo, programa integral para la atención del cáncer cervicouterino, subsidio para refugios y centros de atención externa para mujeres y víctimas de violencia, programa para contribuir a que los adolescentes tengan una vida reproductiva satisfactoria y el programa para disminuir el ritmo de crecimiento de mortalidad por cáncer de mama. Lamento que nuestros legisladores federales hayan tomado estas decisiones, todavía están en numerosas reservas, desde aquí, desde Quintana Roo les pedimos que consideren de manera especial lo que está sucediendo con las mujeres en todo el país. El día de hoy también tenemos la nota de que una alcaldesa fue asesinada en alguna parte de la República. La violencia no mide trabajos, la violencia no distingue entre mujeres. Reitero, hoy tenemos que hacer aquí lo que deseamos que las que vengan hagan por nosotras cuando ya no estemos. Tenemos que procurar justicia y garantizar seguridad para todas las mujeres, generar condiciones de igualdad en todos los ámbitos. Por lo tanto, desde aquí, como mujer preocupada por lo que está pasando en mi país, en mi estado, en mi municipio, apelo a que nuestros legisladores federales reconsideren en las reservas que aún les faltan y puedan fortalecer los programas que puedan generar igualdad entre mujeres y hombres, que puedan generarle mayores oportunidades a las mujeres y, sobre todo, que puedan contribuir a apaciguar esta ola de violencia que se ha ensañado con las mujeres en México. Es cuanto.